No quiero que te vuelvas a ir de mi vida Jamás Si es preciso voy a atarte a mi cintura Porque puedo terminar en la locura Si en un nuevo amanecer te busco y ya no estás conmigo amor Por nada te quiero perder Te voy a encadenar a mí Porque por nada amor me quiero yo quedar sin ti Porque por nada amor me quiero yo quedar sin ti No me dejes solo otra vez sin ti Si tu amor no se enloquecerá de mí No me dejes solo otra vez sin ti En la soledad no poner resistir No me dejes solo otra vez sin ti No me dejes solo otra vez sin ti Si tu amor no se enloquecerá de mí No me dejes solo otra vez sin ti En la soledad no podré resistir